¡Oigan! ¡Uno más para los enamorados! ¡Eso es! Vamos, solo un beso más. ¡No, no, no! ¡Un último beso! ¡Uno ya! ¡Aquí está! ¡Dale un beso! ¡Aquí va a la esposa! Lo siento. ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Vamos, besa la luz! ¡Beso, beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¿Qué es lo tiempo? ¡Bien hecho, marido! ¡Si la quieres, eh! Cuídate, por favor, ¿quieres? Ese fue el más largo, ¿ok? Solo por ti. Gracias. ¡Pompañía Bravo, al autobús! ¡Rápido! Felicidades. Gracias.